Mucha atención que el director de la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura, Freddy Mena, presentó ante el Consejo Municipal los supuestos beneficios de la ciudad de acogencia al famoso Plan Departamental del Agua. Para los concejales, el Plan Departamental del Agua no ofrece garantías serias para la ciudad. Lo que haría sería restar importancia a la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura hasta hacerla desaparecer para que el acueducto nuestro volviera a ser manejado a nivel departamental. Allí lo que nos quedó claro a todos los concejales es que en ese sentido la Sociedad de Acueducto quedaría sin funciones porque tales funciones serían asumidas por una entidad de carácter departamental. En razón a lo anterior, quizás el mayor futuro sería que se liquidara. Por eso la Corporación Edilicia no le aprobó al alcalde las facultades que solicitaba para incluir a Buenaventura en el Plan Departamental del Agua, pues consideran que la ciudad ya cuenta con un esquema propio en materia de acueductos que obliga a la nación a hacer inversiones para el mejoramiento de la infraestructura. Nosotros consideramos que es una obligación del Gobierno Nacional y que el problema de agua debe resolverse en Buenaventura. Lo que el Consejo sí aprobó fue otorgar unas facultades al alcalde para que comprometa vigencias futuras que permitan efectuar los trabajos que se requieran para resolver el grave problema de la falta de agua en la ciudad. Y la siguiente es una mención comercial. En Apuestas Unidas del Pacífico, donde sí paga apostar, estamos listos para que usted viva la magia de los 13 años con la promoción especial del mes de julio, consistente en que usted debe presentar 13 mil pesos en colillas de chance no ganadoras, mayores o iguales a 2 mil pesos. Más un comprobante de lotería virtual comprado en nuestros puntos de venta que participa el viernes 31 de julio en los sorteos de un televisor plasma, un combo de sala, comedor y alcoba y una espectacular motocicleta. En Apuestas Unidas del Pacífico sí paga apostar. Ya son 13 años, estoy feliz a muchos ganadores.